Bienvenidos a Roca Madrid Gálevi para celebrar la segunda sesión del ciclo Maestros de Arquitectura. Hoy contamos con la presencia de José Ignacio Linazasoro, que ha recibido varios premios de arquitectura, ha participado en distintas exposiciones y además ha escrito varios libros y monografías realmente interesantes. Yo pienso que cuando uno tiene ya como una cierta experiencia, visitar un lugar, pues realmente marca. Porque yo creo que para el viaje tiene que ser también un poco descubrimiento. Tiene que haber algo de descubrimiento, tiene que haber algo también de búsqueda, de anhelo y de encuentro. O sea que a mí los viajes sí que me han marcado, pero cuando tenía también algo de un anhelo por conocer una realidad determinada. Entonces ese encuentro se produce con más intensidad. Yo creo que vivimos efectivamente en una época en la que la cultura mediática, por llamarlo de alguna manera, está banalizando la arquitectura, el cine que efectivamente, como tú bien decías, hay imágenes. Esa cosa que a veces se dice que si no se publica, que si no se difunde, es que tu obra completamente desconocida, pues muy buena que sea. Yo creo que esto de la arquitectura tiene algo un poco patológico también, porque el interés por arquitectura es un interés un poquito complejo. Es decir, cuando uno estudia medicina o estudia alguna carrera de ese tipo, tiene muy claro si realmente lo que le interesa es hacer como una contribución a la sociedad, ¿no? Muy claro. Cuando uno estudia arquitectura no está muy claro si lo que quiere hacer es una contribución a la sociedad o una contribución a sí mismo. Tiene algo de egocéntrico, ¿no? No digamos de egolátrico, pero sí de egocéntrico. Yo creo que realmente un edificio tiene que tener una unidad. Se puede buscar la diferenciación entre lo antiguo y lo moderno, pero el contraste es otra historia. Es una historia que realmente provoca la falta de unidad en un edificio. Pero yo en general he operado más, incluso cuando he hecho edificios nuevos en lugares históricos, pues en realidad yo he buscado más la integración. Busco más una referencia más allá del edificio, menos objetual y más pensando en el tejido urbano. Busco más allá del edificio, menos objetual y más pensando en el tejido urbano.